Hola a todos y bienvenidos a las Chorre Aventuras de BlackCode. Continuamos con nuestra serie de juegos. Como bien es ser habitual en las Chorre Aventuras de BlackCode. Hoy jugaremos a Pre-Sni-Key Tukon Chinue. Una época aventura en la que si pulsamos una tecla se acaba. Pero no con que tecla. El juego de hoy se llamara Cloudpunk. Un juego cyberpunk en el que somos unos mensajeros. O algo así. Ir del punto A al punto B. ¿Que puede salir mal? Somos como Futurama. Llevamos paquetes del punto A al punto B. Podemos subir, podemos bajar. Trabajo. 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 ¿Es tú, Carmine? No. Mi nombre es Rania. oh, eres el nuevo niño. Soy el nuevo motora, ya. ¿Quién es Carmine? Él fue motora 14FB. ¿Qué ocurrió con él? Él se retiró el mes pasado. Boa para él! No, era así. Él estaba en la Fuerza de Sector 6 en la semana. 匹uelas se retiraron. No te preocupes. Ya no estarás viajando por esa sección por horas. ¿Dónde voy ahora? Bueno, ¿cómo estás manejando tu Hava? Ok, supongo. He leído tus referencias. Tú eres un buen driver. Pero navegando una Hava alrededor de Nivalas no es como viajar tus ruedas fritas de la ciudad de casa. Esta ciudad va a bajar 100 kilómetros y a bajar 1000. Recuerda que no estás viajando una vieja combustible interna. Necesitas engañar tus ruedas verticales o encontrar una de las ruedas de la ciudad. Volte a la headquarters. Te daré más instrucciones cuando llegues. Gracias Control. Una cosa más, 14FC. Bienvenidos a Cloudpunk. Muchas gracias Control. El minimapa tiene un montón de iconcillos y no tengo ni idea de qué significan. Eso mola. Tenemos 2000 créditos, lo cual está bien. Supongo. Es mejor eso que morirse. Podemos subir, podemos bajar. ¿Puedo atravesar cosas? O si, puedo... Puedo pasar de la carretera. No sé si eso será bueno o malo, pero es. Frisco Drive. Mira un coche perdido. Esa es publicidad. Eso es publicidad. Uy, el tren. Aparcando. Aparcar es fácil. Qué puñetas. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Qué cosa más aberrante. Sí, 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 sí. Mejor, mejor. No sé si es mejor o peor, pero es. Hola, individuo. Disculpe, estoy dentro de usted. ¿Le importaría decirme algo sobre este pueblo? No. ¿The Marrow? Where's that? Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Carmenis was a great driver. You got big boots to fill. He flew delivery for over ten years, you know? How about the driver before him? 14FA? Lasted one night. Most drivers only last one night. They quit the job? Bueno. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? ¡Au! 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 No quiere hacer eso! Según eso, estamos ya ahí. ¿Pero será abajo? ¿O arriba? No, es arriba. ¿O es aquí? Ah, bueno, supongo que será esto. Es una especie de túnel transportador. Whatever. Chuchu chuchu. Bueno, la música está bien. Mapa. Dealer, Per... No, Station. Vale, Station nos viene bien. Loot. Personaje. Hay un montón de cosas aquí para hacer. Ítem. Es acerca de las cilindas vertes. No esas de nuevo. Dice otra vez, 14FC. Sorry, solo haciendo una especie de broma. Go ahead, Control. Disascendentes. Se ha quedado pillado. Creo que sí, que ha creceado. Pup? Ha hecho pup? Sí, ha petado. Ah, no. Está en ello. No, no. Tenía que... No. No, no. No, no. No. Se supone que tengo que aparcar... Aparcado. Aparcado. Personaje. ¿Tú eres un personaje? Sí, eres un personaje. Hola. ¿Tienes probado el Okonomiyaki? No. ¿No es una pancilla? ¡Cierto! ¡Con las flanquillas! ¡Oh, es para morir! No me confiaría en las flanquillas aquí en Nivalis. ¿Te gustaría aparecer en mi canal de review de comida? ¡Está en todas las redes! Estamos buscando a las personas que reactan a diferentes estímulos. ¿Puedes pretenderte ser enfermo en CAM? ¿Qué? No. ¿Hay una comida libre para ti? ¿O podrías pretenderte ser realmente asombrado? Nosos espectadores adoran eso. Estoy asombrada. ¡Eso es perfecto! ¿Vale? Si no, si no, si vayas a los hogares. Estoy ocupada. Solo necesito un minuto. Soy un ingeniero estructural, y estoy tratando de asegurarnos de que no tengamos otro desastre, como en Sector 18. No eres tan ocupada para ayudar a evitar eso, ¿no? No sé cómo puedo ayudarte. Solo hago entregas. ¿Estás conduciendo todo el tiempo? ¿Veces mucho de la ciudad? Esta es mi primera noche en el trabajo. Ah, todavía, probablemente ya has visto mucho. Claro, parece que la ciudad está cayendo. ¿No puedes hacer nada? Estamos intentando. La infraestructura es plástico, construida encima de... ...concrete. Seguida con los ríos antiguos y materiales, que no tenemos nada más para los nombres. Los sistemas de computación son tan antiguos, se han ido... seniles. Nadie sabe cómo todo está funcionando, o cómo saber cuándo está funcionando. La ciudad está seguida con... ...ducktape, esperanzas y sueños. ¿Cómo se hicieron cosas tan malas? Siempre ha sido así. Estos desastres han llegado mucho tiempo. ¿No puedes arreglarlo? ¿Arreglar lo que? Los accidentes, la ciudad. No tienes idea. Los ingenieros son poderosos ahora. Con mis colegas, es todo superstición y ritual. Hablan con A.I. que acabaron de hablar hace mil años. Presionan botones y botones que pueden hacer todo lo mejor, o peor. O podrían hacer nada. ¿Y por qué no formas más? ¿Y por qué no formas más? No. Probablemente nada. Pero si ves que a ellos brillar blu, eso significa problemas. Así que salga de ahí. Blu? Tú dices red la primera vez. Oh, sí. Blu. O... Red. Either uno. ¿Qué con otras colores? No. Blu o red es malo. Nada más significa que no hay problemas. A menos que sea verde. O... Orange. Y si se vuelvan blu, bueno... Eso realmente no importa. ¿Por qué no? Si se vuelvan blu, bueno... Es demasiado tarde para que te hagas algo de cualquier cosa. Pero bueno... Es lo que hay... Y... O sea... Mmm... Si... Ves algo con color... Si ves algo con color... Es que vas a morir. ¿No? Algo así. ¿Qué eres tú, pequeña cosita? Hecha con legos. Es un juego en el que todo está hecho con legos. Oh, estás limpiando, pequeña cosita. Como molas. Eres una rumba del futuro. Oh... ¿Vais a tener pequeños rumbitos? Error. 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 Oh, sí. Aquí más manchas. ¿Vas? ¿Vas a limpiar, pequeña rumbita? No. ¿A dónde vas, pequeña rumbita? ¿A esta pequeña manchita? No. ¿A dónde vas? ¿Va? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si mantenemos nuestra cabeza, podemos empezar a enviarle dinero para las operaciones. Más de suficiente dinero. Solo espera, cariño. Todo va a estar bien. Disculpa, debería ir. Sí, creo que sí. Dejen de empujarme. ¿Por qué me empujan? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que por llevar... Que gente... ¿Voy a seguirle? ¿No sabe que se suicide? Buen trabajo, chico. Llegué en tu profil. Dice que vienes de la península oeste. He escuchado que es bien ahí. ¿Qué te hizo venir a venir a desluminar con nosotros en Navalas? Es la mayor ciudad del mundo. Quiero hacer una impresión. No es fácil desluminar en Navalas, chico. Hacer aquí es como tratar de pintar en la superficie de un río. La corriente de la gente y las ideas y las personas, se despegan todo. Lo haré. Lo haré. Claro que lo haré, chico. Sólo haré... Hacerlo antes antes. Tenemos que ir a la distancia de Mercantile. Estás moviendo en el mundo. ¿Qué trabajo? Lo mismo como siempre. take a package from A to B without too many questions. A is a warehouse. B is a penthouse. Transmitting NAV points now. And remember, don't let them look down on you, kid. The merchants are as far from the clouds as they are from the gutter. Ok, Control. En mi camino. Mucho desespero le aviso. ¿Qué es esto que he cogido? A ver... Collium Fluid... Justo... Cosas... Pues vale. Bueno... Primera entrega hecha. ¿Dónde está mi taxi? Bueno... Mi... Mi... Mi Aliexpress. No quiero aparcar... No quiero aparcar... No quiero aparcar... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te la pegas. Hova. Hova. Tengo una IA. ¿Quieres activar el automata generico? Sí. Esa es. Automata está disponible en el automata generico. ¿Cómo puedo ayudarte hoy, señor? No, señor. Mi nombre es Rania. ¿Cómo puedo ayudarte hoy, señor Rania? No, no, señor. Puedo ver mi profile, por favor. Profiles cambios están lockedados en el automata generico. ¿Te gustaría upgrade a mi oferta generico? ¿Suscríbete a mi mensaje? No. No. Ahora, solo... ¿Cuánto para cambiarte con una AI existente? ¿Tienes una copia difícil de la AI en la media de almacenamiento? Sí. Tengo otra IA, tengo dos. El costo de transferencia para desmontar el automata es de 1,500 pies, señor. ¿Puedo... ¿Te tengo que pagar un bastón? ¿En serio? No. No, no. No, no. Exacto. No, no. No. No, no. No, no. Para tu nuevo automata. Buen día, Mr. Rania. Más abajo. ¿Dónde está...? Eh, que me pega. Pego. ¿Dónde está el parking? Ahí, a la izquierda. Vale. Todavía tengo que acostumbrarme a ver cómo son los controles. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, da igual. Eh, aquí hay algo. Sí, esto. Otro Punxcar. Haré colección, entonces. ¿Plastil? ¿Qué es el plastil? ¿Dónde es plastil? Blah, 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 blah. ¿Estás el motor del transporte? Hay cosas que puedo vender. Para sacarme una pasta. 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 A ver... Usted... Usted. ¿Eres el motor de entrega? Sí, estoy de Cloudpunk. ¿Cloudpunk? Bien, aquí hay un paquete. No lo abres, no me preguntes sobre esto y no seas tarde. Y antes de preguntar, sí, debería ser así. Ok, gracias. ¿Es esto de verdad? ¿Qué te dije? Eh... ¿Usted es de coña, no? ¡Vamos, 14FC! ¿Cómo está manejando el HAVA hasta ahora? Hola, soy 14FC. Sí, todo está... totalmente bien. Relájate, chico, te vas a conseguirlo. ¿Qué te ha dado más problemas? ¿El tráfico? Los edificios... ...y solo parque en las baas, ¿no? Sí, sí. Los HAVAs no supone que toque el agua. Los repulsores en las baas de la baas mantienen el descarga un par de centímetros de agua. No es solo una restricción técnica. El Corpsec define el parque alrededor de la ciudad para maximizar el flujo de transporte. Creo que eso es una buena cosa para nosotros. Y ellos también. Los tráficos se despegando las ruedas de comercio. Si el Corpsec tiene una prioridad, es asegurando que el negocio continúe como usual. Interesante rampa. Bueno, de momento está siendo interesante el juego. Me gusta. Vale, vamos a entregar este paquete y lo vamos a dejar por hoy. Me gusta, pero no se la pide ni la buena, ¿no? Me gusta. Mi personaje no es el interruptor de los haciéndole. Es un sorteo de nuevos timores. Sí. No sólo si lo suelen. No puedo ver, ni nada. No puedo ver. No puedo ver... Va. Supongo que serán por aquí. Si, vamos al Rai del Xena. Vale, ¿y ahora qué? ¿Todo recto? Pues todo recto. Y en cuanto pueda, sin chocarme, gracias, para acá. Sube, 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 hay un parking ahí. Au, au, au. Espera, ¿me estás diciendo que aparcar cuesta dinero? ¿Aparcar cuesta dinero? En serio. Me indigno. Pero mucho. Pero mucho. A ver, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Estoy bastante alejado. Así que he pagado... COVSEC. Seguridad, no es un cadáver. Vale. He aparcado donde no debía... ¿Qué significa holocaust terminal? No. Trescientos... Doscientos... Y... Cien. Y... Cien. Y aquí es gratis, al parecer. Tum, 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 tum... Ah, que por descubrir sitios me dan... Me dan pasta. Eso mola. Eso mola, que me den pasta por descubrir sitios, mola. Hay un juego que te da mala experiencia o algo así. Algo simular. Algo útil. A ver, te voy a tirar a ti. Hola. Tengo tu entrega. Dice aquí. Dice que voy a la entrega al señor Debeer. Ese es mi empleador. Dice a mí este instante. Hey, street rat. ¿Esto ha sido tamperado? ¿Qué? No. Buen. Muchos vehículos preguntan lo que está en el paquete. Hmm... El olor les hace curiosos. ¿Qué está en el paquete? Dinero. La carne. ¿De qué animal? Una pregunta extraña. Buen día. Ahí se le ha marcado. Vale, pues ya hemos encontrado... ya hemos entregado el paquete. No. 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 Necesitamos. Necesitamos que entrate a parte de un punto de seguridad del Corpesec. Ahora, nunca estiado por Corpesec. Te pasaron a pagar para limpiar tu Datad, y así... Necesitamos que mantendrarte un papel limpio en tu. ¿They me no reconocen? No. No, si todos han rompido alguna otra ley. Dejaré a ti ahora. Ah... Una cosa más, chica. Te necesitas truñar en la reallyежду, así que no se vea desesperado. O... Aguadre desesperado. Y no mencionas a Cloudpunk. O a mí.